En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí, dígame Muy buenos días, el señor Juan Suárez Hola, señora Ana María Hola, muy buenos días Vamos a ver, soy el perito de la compañía Sí Vamos a ver, es referente porque la semana pasada estuvo un carpintero en su casa y me ha pasado un siniestro de una avería que han tenido ustedes con el lavavajillas Sí Vamos a ver, ¿esta avería de dónde viene producida? ¿Por el lavavajillas? Sí, pero la pregunta que le hago, señora, es que nosotros depende cómo haya sido este tipo de avería del lavavajillas no significa que porque usted tenga un lavavajillas y porque se haya roto es que nosotros tengamos que cargar con esta avería Pues a ver, es que yo no me acuerdo qué fue lo que se rompió porque como yo estoy trabajando y tengo una chica en casa ya le preguntaré a ella, déjeme su teléfono No, no, pero señora, no tenemos que darle tantas vueltas no tenemos que empezar a hacernos llamadas y tenemos que hacer cosas injustificadas Si usted sabe perfectamente cuál ha sido la avería que usted ha tenido en casa aunque a mí el carpintero ya me ha dado un poco de orden de lo que ha ocurrido en su casa y le voy a ser muy franco con esto es decir, como perito de esta compañía y sabiendo perfectamente cómo está funcionando últimamente la gente se están dando muchísimos partes falsos simplemente para que se arreglen los siniestros ¿No fue porque se rompió la vajilla? Yo creo que no Yo creo que no y me está empezando a oler bastante mal No, 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 fue porque se rompió la vajilla Ya, señora Usted habla porque ha venido ese señor si quiere usted venir a casa y comprobarlo usted personalmente Es que yo soy el perito, perdóneme señora perdóneme que le tenga que decir una cosa En primer lugar yo soy el perito, soy el que manda a los operarios a las casas y no me va a organizar usted como tengo que hacer mi trabajo Tampoco era mi intención Correcto Usted me está diciendo una cosa que usted mismo no ha visto Bueno, pero me disculpa un segundito por favor es que se lo digo porque ustedes los clientes lo primero que quieren es llevar la razón sin saber verdaderamente si es cierto o no es cierto porque ustedes son los primeros que están engañando siempre a los seguros Yo no tengo por qué engañar a los seguros Yo creo que sí, que en el caso de ustedes Me parece que no Sí, me está usted metiendo una avería de un lavavajillas cuando sé perfectamente que los lavavajillas no actúan de esa manera y lo que les estoy diciendo a ustedes y se lo digo claramente y es que yo no voy a pasar esta factura Esta factura se las voy a cobrar a ustedes A mí me tiene que cobrar una factura de que no sé solamente así yo la autorizo Perdóneme señora Usted va a pagar esa factura y usted si no la voy a echar del seguro porque lo primero que usted tendría que hacer antes de hacer este tipo de parte de siniestro es averiguar si el perito es tonto y se lo va a tragar Yo no me meto en su trabajo no me tiene que decir esas cosas porque yo en ningún momento le he dicho nada me está usted acusando de unas cosas que realmente no lo sé No, yo la estoy acusando porque usted es una mentirosa como será posiblemente su marido el señor François Pero ¿cómo puede usted decir esas cosas? No, no Por teléfono sin haber visto a una persona y sin saber el qué por boca de que otro señor otro señor que vino a mi casa y dijo lo que realmente le parecía Pero señora A ver, usted haga su trabajo sin insultar porque yo no le estoy insultando Que usted tampoco Yo usted tampoco Ni creo que por su trabajo usted me tenga que insultar a mí No, yo usted no le estoy insultando simplemente le estoy diciendo que llevo 35 Déjeme terminar señora Llevo 35 años en esta compañía de corredería de seguros y sé perfectamente cuando un cliente engaña y cuando no engaña Y usted se piensa que con 30... Eso es su opinión No, esa es mi opinión No, ustedes son los típicos listos que aprovechan el seguro que como no han dado a ningún parte en todo el año lo que quieren hacer es que yo vaya ahora y arregle una avería porque usted ha metido cuatro cubiertos y cuatro platitos que lo que tenía que haber hecho es coger una Spontex Usted y una esponjita y lavarlos con sus manos Me parece que no tengo que escucharles de esa manera Bueno, pues nada No, 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 simplemente déjeme terminar No, no, no No, no, es que déjeme terminar porque es que le vuelvo a repetir Usted es la típica que aprovecha que trabaja en un banco y como tenemos el seguro del banco ya metemos aquí el palo al seguro ¿Qué le hace gracia? No, perdone, perdone Me está acabando de una cosa que me dijo mi marido No, perdone, perdone Bueno, ¿me va a pasar con alguien? Sí, le voy a pasar un momentito con el departamento de incidencias porque creo que es ahí donde tiene que dar usted el número de póliza y lo que tiene que hacer también es ir a hacer un rezo para disculparse sobre esta mentira al seguro Le paso, ríase, sí, ríase Señor François Hola chica, ¿qué pasa? Joder, vaya reparto de ti Hasta el final Joder, es una dura de coser Oye, Isidro, complicada la chica Bueno, bueno, Ana Ana bonita, soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial Bueno, oye, muchas gracias Venga, pues un abrazo muy grande a los dos Bueno, muchas gracias Gracias A vosotros Adiós, Bernac Adiós Adiós Con Javier Cárdenas